El dinero te cegó Y el cerebro te comió ¿Qué le está pasando a mi país? ¿Cuántas vidas más van a morir? Por un presidente dictador Que tiene un magister en corrupción Tú, juraste ser del débil el protector No, el que lo viola, el que lo mata sin razón Maldito traidor Ya sabemos la verdad Nunca la podrán borrar Ya no mientan La verdad se hizo viral Todo el pueblo lo vivió Todo el mundo ya lo vio Ya no mientas El dinero te cegó Y el cerebro te comió No puedo entender por qué Miguel Le haces un infierno a tu país Al pueblo chileno trabajador Deja de robarle la jubilación Si juraste defender a tu país ¿Por qué le disparas a tu pueblo con un fusil? Maldito traidor Ya sabemos la verdad Nunca la podrán borrar Ya no mientan La verdad se hizo viral Todo el pueblo lo vivió Todo el pueblo lo vivió Todo el mundo ya lo vio Ya no mientas El dinero te cegó El cerebro te cegó El cerebro te comió No te encontrarás perdón Por ladrón ya eres historia Te cegó Y el cerebro te cegó Te cegó Y el cerebro te cegó Todo el mundo ya lo vio Todo el mundo ya lo vio Todo el mundo ya lo vio Ya no mientas El dinero te cegó Y el cerebro te comió Asesino vil traidor Y el cerebro te cegó 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 Y el cerebro te cegó